Cariño. Maravilloso. Nosotros hablamos cuando veníamos en el auto de la maternidad. Estabas haciendo un personaje cuando quedaste embarazada de Pedro. Sí, sí. Pero te costó mucho ser madre. Mucho, mucho. Y tú empezaste a hacer tratamientos de fertilidad para poder quedar embarazada. ¿Siempre quisiste ser mamá? No, no, fíjate, pero parece que cuando me operaron, me operaron en un embarazo tubario y me estirparon muchas cosas por ahí, ahí se te pone como la idea fija. Y empecé como a hacer una especie de desesperación por tener un hijo y era tan absurdo, ¿no? Porque tenía 19 años, o sea, imagínate. Y tú tienes una hija grande, que es la Yaco. Tengo la Yaco, sí. Y después viene el Pedro. Y después viene el Pedro. ¿Y cómo llega la Yaco a tu vida, Mónica? La Yaco llega porque tenía que llegar. Sí, estaba destinada para mí. Llegó a los cinco años y medio conmigo, o con la familia. ¿Tú ya estabas con Jorge o no? No, estaba sola. Había recién llegado a Chile, de vuelta. Y llegó a mi vida y llegó y mi hermana dijo, esta niña es para quedarse con nosotros y se quedó con nosotros. Y yo siempre le digo que es una fresca. Porque ella me dijo así, bien parada, así, mientras le estaba lavando el pelo. Se puso así y me dijo, oye, me dijo, tú no tenés hijos, ¿no es cierto? Y yo le dije, no. ¿Y por qué no eres mi mamá? Entonces yo le digo, siempre que ella me adoptó a mí. Y yo le dije, ya, pues, ¿y por qué no eres mi mamá? Ya, pues, le dije yo, veamos. Hasta el día de hoy que tiene 48 años. Guau. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo que no nació de mi vientre. Porque es mi hija. Porque es tu hija. Sí, claro, imagínate. Hasta me la llevé a Argelia un verano. Ella fue conmigo a Argelia. No, ella tiene muy lindos recuerdos, se acuerda mucho. Pero preguntémosle a ella entonces. Preguntémosle. Preguntémosle. ¿La Yaco está por acá? ¿La Yaco está por acá? ¡Yaco! ¡Yaco! Hola. ¿Quién te dio permiso para venir? Ella me manda sola. Ya se manda sola. Ya, 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 tantos años. Tantos años. Mamita. Ya, no importa. Uf, ya. Estaba de galvanía con todos los perritos. ¿Sí? Sí. ¿Ya conociste los perritos? Ya conocí a los perritos. Yaco, siéntate con nosotros. ¿Qué visado este cabro? ¿Lo vi? ¿Cómo te acuerdas de ese viaje a Argelia? Hoy, un viaje muy lindo. De haber estado acá en Chile y de conocer otro país. Para mí fue un juego. Fue un juego. No, quizás hubiese sido mayor, lo hubiese tomado con otra, con otro peso. Pero fue un juego. Fue un juego y lo pasé súper bien. Yaco, ¿cómo es tu mamá? Oh, es súper apañadora. ¿Qué te gusta hacerme llorar? Es apañadora. Yo todo lo que soy es gracias a ella. Y lo hemos conversado, hemos salido y no hemos tomado sus cafés. Y hemos conversado de todo lo que ella es, me lo heredó a mí. O sea, yo lo asimilé muy bien. Así que, y creo que lo he hecho bien hasta el momento. Ese primer recuerdo que tiene tu madre cuando tú le dices, ¿quieres ser mi mamá? Ah, sí. Sí, fue muy bonito. Porque ahí se provocó la magia. Sí, pues. Sí. O sea, fue cuando me estaba secando el pelo, creo. Me estaba secando el pelo, bañándome y esta unión, y esta unión, claro, puntúa. Ah, pues, ¿en qué? ¿Iba a saber yo? ¿Y en qué momento? Fui y le pregunté y ella me dijo, sí, no hay ningún problema. Ya, ok. Y de ahí para adelante, mamá para arriba y para abajo. No, nunca le he dicho Mónica. No. Nunca. La Mónica es la mamá de Chile, ¿eh? Oye, esa es una tremenda responsabilidad. Es bien fuerte, porque durante 22 años fuiste la mamá de lunes a viernes de todos los chilenos y seguiste siendo la mamá de muchos durante muchas generaciones. ¿Qué decías tú? Porque hace 22 años atrás también, ¿tú cuántos años tenías? 28, 28. Con el pic de fama de la Mónica. Me decías la chubidubia, la pobre, la universidad. Yo estaba terminando la universidad y, claro, me decías la chubidubia, pero para mí, para mí nunca fue... La chubidubia. La chubidubia, para arriba y para abajo la chubidubia. No era Yaco, era chubidubia. Y aparecía yo en la escalera, chubidubia, y toda la universidad gritándome. Hoy día estamos reconociendo la trayectoria de una mujer que tiene más de 50 años de carrera. En el teatro, en el cine, en la televisión, muchas personas la conocen popularmente como la Silvita de los Venegas, pero la Mónica es mucho más que la Silvita de los Venegas. Es una gran actriz, es profesora, es comediante, es directora de carrera. Y es mamá y abuela, doña de casa. Mamá, abuela, doña... ¿Verdad que eres abuela? ¿Cómo te llevas con tus nietos? Bien, bien. ¿Los mal crías? Sí, absolutamente, absolutamente. Estamos para eso. ¿Y si le preguntamos a tus nietos qué piensan de la abuela? Ya me hacía llorar. ¿Dónde están los nietos? Que yo los quiero conocer también. Fernando y Sofi. Ya, la Sofi con el perrito. Así, obvio. Hola. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Yo soy un amigo de tu abuela. Sí. De muchos años. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Nosotros estamos hablando, Fernando, de tu abuela. Y estamos reconociendo la carrera, la trayectoria, porque es una tremenda actriz. ¿Qué opinas tú de ella cuando la ves en los videos, en las películas, en la televisión? Orgullosa de ella. Para hacer que sea mi abuela, la quiero. Y me parece bien, porque es su trabajo y se esfuerza. ¿Y cómo es tu relación con ella? Buena, sí. ¿Qué es lo mejor que tiene tu abuela? El apoyo. Porque yo hace muchos años tenía... A veces me costaba leer y ella siempre me fue ayudando y intentando que yo me esforzara más las cosas. Y eso lo agradezco a ella porque ella no... Así me jica mucho para mí. Hace como muchos años yo perdía a mi abuelita paterna. La extraño y todo, pero ya la lloré. Pero por lo menos tengo a mi abuelita materna aquí. Todavía... Todavía viva. Todavía nació. Todavía nació. Pero bueno, todavía estáis aquí. Pero déjenla. Dígame, dígame. Dígame. Dígame que estás aquí para apoyarme. ¿Siempre? Sí. Por supuesto. Por supuesto que sí. Muy cerca. ¿Sabes? Que yo les quiero contar algo a ustedes. Su abuela es una mujer muy generosa. Es una mujer gigante, un corazón enorme. Que tiene una trayectoria y por eso estamos acá hoy día con todas estas cámaras. Porque tenemos que reconocerla. Hoy día que está acá, muy vigente. Y tenemos que aplaudirla siempre. Pero además ella es una gran amiga mía. En el UNIAC, cuando yo estaba comenzando en mi carrera en la televisión, ella me ayudó muchísimo. Y me ayudó en todo sentido. Me ayudó cuando cometí errores. Me ayudó con mis aciertos y con mis desaciertos. Y yo creo que no soy el único que puede decir eso de Mónica. Yo creo que hay mucha gente que la quiere, que la admira y que la respeta. Quizás no ha llegado ese premio físico que tanto te merece. Pero tienes este premio que es tu familia, el reconocimiento del público y el reconocimiento de la gente en la calle. Ese es el gran premio. Ese es el gran premio a tu carrera. Y este programa, y esta tarde contigo, lo que busca es reconocer esa trayectoria. Yo quiero pedirte, Mónica, que nos quedemos un ratito acá compartiendo. Porque en un rato más nos vamos a ir a una gran sorpresa que tenemos preparada para ti. Jaco, me gustaría pedirte porque si hay algo mágico que tiene la televisión es poder dejar registrado momentos. Y a mí me encantaría, Jaco, que tú y que después tus hijos pudieran dedicarle palabras a Mónica para que queden guardadas y atesoradas acá y registradas en estas cámaras. Agradecerte eternamente todo lo que has sido para nosotros. Siempre lo hemos conversado y siempre te he dado las miles de gracias por todo. O sea, yo no sería lo que soy en este momento si no fuera por ti. Y eso tú lo sabes súper bien. Y sigues estando presente y ahí apoyándonos. Nosotros sabemos que tenemos esas cosas. Sabemos. Te amo. Yo te amo mucho también. De agradecerle por las cosas que ella me enseñó. Por todo el esfuerzo que se ha metido a mí. Que sea mi abuela, lo agradezco. Porque me enseñó a ver estas cosas de la vida y se lo agradezco siempre. ¡Qué bien! ¿Y usted? Quería agradecerte por el apoyo que le has dado incluso de haberme dado a la mamá que tengo. La aprecio mucho también. También cuando tuve mis problemas estuviste ahí. Agradezco mucho a esa abuela. Te amo mucho, mi amor. Sí, papi. Nos quedan muchas cosas que conversar. A pesar de que tú creas que no, sí, nos queda mucho de qué hablar. Así que hagamos un saludo. Hagamos un saludo. Salud por Mónica Carrasco. Salud. Salud por nuestra Silvita de Chile. Pero salud por esta tremenda actriz y esta tremenda mujer. Esta tremenda mamá. Y esta tremenda amiga. ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Salud!